Ella era mi bella, mi guerrera, mi luz. Y yo sé que seguir alumbrando a todos, ella murió protestando porque estaba cansada de verme hacer cola para todo, por la plata que no alcanzaba y por todos los problemas que nos agobian. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela.